Un tema que nos interesaba un poquito introducirnos a raíz de algunas notas que vimos a nivel nacional donde, bueno, precisamente hablan de que el confinamiento hizo mecha a nuestra salud visual. Obviamente uno interpreta que el tema de las pantallas, estuvimos muy cerca y estamos muy cerca de ellas. Sí, no solo los adultos, sino también, bueno, cómo ha incidido en los niños y en los jóvenes. Exactamente. Para eso, sí. No, iba a decir que se ha dado a nivel internacional, pero bueno, queremos saber qué es lo que está pasando aquí en nuestro territorio. Vamos a darle la bienvenida al doctor Pablo Weinbar, él es oftalmólogo. Bueno, desde allí, desde Capital Federal, nos recibe. Le agradecemos mucho su tiempo. Bienvenido a Informadísimas Andrés. Cecilia, lo saludamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Gracias por atendernos. Muy amables. Bueno, queremos conocer, doctor, en primera persona estos hábitos a los que compulsivamente nos tuvimos que acostumbrar. Sí, finalmente, bueno, han impactado nuestra salud visual. ¿Cuál es el registro que ustedes tienen? La realidad es que lo que dicen ustedes es absolutamente cierto. El tema de la pandemia ha producido un incremento muy importante de las patologías oculares. En realidad, el uso continuo de computadoras, celulares, televisión, tablets, puede desencadenar o agravar síntomas de ojo seco y, por otro lado, llevar a cansancio visual o astenopía. Esto quiere decir que, en realidad, estas circunstancias han hecho que, prácticamente, digamos, las tareas laborales y las tareas recreativas de las personas durante este último año hayan pasado casi siempre en relación a alguna pantalla. Ya sea la tele, ya sea la computadora, ya sea el celular o sea una tablet. Lo primero que esto produce es el ojo seco. El ojo seco da una sensación como de basurita, ansio visual, ojos rojos, necesidad de pestañear, necesidad de cerrar los ojos, incomodidad. Sí, de refregarlos también. Claro. De refregarlos. Todo esto se produce porque, normalmente, una persona pestañea de 12 a 18 veces por minuto. ¿12 a 18 veces? ¿Cómo? En muchos. En muchos, sí. Sí. Pero eso tiene una función muy importante porque cuando uno mira una pantalla, pestañea menos veces, menos de la mitad. Y esto produce lo que se llama ojo seco evaporativo. Quiere decir que se evapora la lágrima mucho más de lo que se evaporaría si uno pestañea más veces. Esta es la principal causa de ojo seco en relación a las pantallas y que genera todos estos síntomas que estábamos hablando. Claro. ¿Y el ojo seco después en qué deriva? Y el ojo seco deriva, digamos, si la cosa se agrava puede terminar en queratitis o puede terminar en casos extremos en una úlcera cuando se produce por otras causas. No es esta la única causa de ojo seco. En el caso de la exposición o la sobreexposición a las pantallas, el ojo seco, trae todas estas situaciones que habíamos dicho antes. Es decir, esa sensación de basura, esa sensación de incomodidad, pérdida y de calidad visual, cansancio visual. Y esto se produce por la disminución de la frecuencia del parpadeo, que es una de las primeras cosas que pasa con la sobreexposición a las pantallas. Un dato que no sabíamos. Doctor, ¿influye que también en el ambiente donde yo esté expuesto a la pantalla esté cerrado, sin ventilación? Sí, influye eso. Influye eso, influye la distancia a la pantalla. Influye también, digamos, la cantidad de tiempo que uno está frente a la pantalla. Influye si uno tiene patología previa, porque uno puede tener ojo seco de otra causa y entonces se suman las causas. E influye también si uno necesita anteojos y no los usa, o usa anteojos que no tiene actualizados. Porque lo segundo que se produce en relación a las pantallas es que uno está mucho tiempo mirando de cerca, porque las pantallas suelen estar cerca. Entonces uno, si antes tenía una reunión presencial, quizás tenía una mesa grande y donde estaban más separados uno de otro. Ahora uno está muy cerca de la pantalla mucho tiempo y suele utilizar caracteres pequeños y entonces todo esto genera lo que se llama astenopía, que quiere decir cansancio visual. Ahora doctor, desde la ignorancia le pregunto, ¿puede darse el estar tanto tiempo en las pantallas? ¿Puede dar miopía? ¿Puede dar astigmatismo? Le consulto porque no sé nada de todo eso. Buena, sí, mala pregunta. A ver. Depende de las edades. Si vos ya sos un adulto, que adulto visual uno podría considerarlo a partir de los 10 o 12 años, aunque no es un adulto física y mentalmente desde el punto de vista del desarrollo visual, ya uno lo podría considerar un adulto. Es decir, a partir de esa edad para adelante no. Pero en los chicos, en los chicos sí se vio que los que están mucho tiempo sobreexpuestos a visión de cerca, no solo por la pantalla, sino por ejemplo lectura, pero están mucho tiempo de cerca y no tienen vida al aire libre, sí aumenta la incidencia de miopía. Ajá, porque es algo que vi muchos hijos de amigas chiquitos, como que me llamó la atención tantos usando anteojos, con miopía y no sabía si esto se debía o no al uso excesivo. Tiene que ver, esto es un fenómeno que vos marcás, es un fenómeno que se ve a nivel mundial con un aumento de la incidencia de la miopía, sobre todo en aquellas sociedades en donde se privilegia el trabajo adentro, digamos, el trabajo interno sobre la vida al aire libre. No es necesario, cuando uno habla al aire libre no es que tiene que hacer deporte, sino el estar al aire libre. Claro, se entiende. De hecho, la Asociación Americana de Ophthalmología recomienda una regla para que uno se acuerde cuando se relaciona con las pantallas, que se llama 20x20x20. Ellos dicen que cada 20 minutos uno debería mirar durante 20 segundos a 20 pies. Traducido para nosotros sería que cada 20 minutos deberíamos sacar la vista de la computadora, mirar por la ventana y contar hasta 20. Bien, bien. De ahí la recomendación de muchos pediatras, que sobre todo en esta pandemia nos decían a los papás, bueno, saquen a los chicos al aire libre, que estén afuera, aire, vida. Es muy importante y sobre todo en el ojo, sobre todo, para mirar de lejos y dejar descansar los músculos de la acomodación, que son los músculos que trabajan para enfocar de cerca. Bien. Por eso también cuando uno se relaciona mucho con las pantallas, que hoy en día un poco es inevitable, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces hay como algunas recomendaciones, una es la del 20x20x20, otra es tratar de que la pantalla no esté muy cerca, digamos, no esté pegada a los ojos, digamos, muy cerca de la cara de uno, sino que esté por lo menos a 50 centímetros. Que la luz del ambiente, o sea, que el ambiente esté iluminado, no trabajar a oscuras con una pantalla con mucho brillo, porque eso hace que la pupila se dilate y la cantidad de radiación y sobrecarga para el ojo es mayor. Claro. Es conveniente que el brillo de la computadora esté bajo y que la luz ambiente sea natural, si es de día y si no que esté prendida la luz, es decir, que, digamos, esté iluminado el ambiente en donde estamos trabajando, que esté alejada la computadora, y es ideal que la computadora no esté exactamente al nivel de los ojos, sino que esté levemente desplazada para abajo, porque eso hace que uno en lugar de mirar a nivel, digamos, mire un poco para abajo, el párpado baje un poco más y disminuye la evaporación. Bien, bien. Bien, en vez del horizonte, sino ponerlo un poquito... O sea, que estamos bien. Nosotros la tenemos acá de esta manera. Doctor, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Pablo Weinberg, ese médico oftalmólogo. Pensaba en estas características o en estas particularidades que daba del ojo seco y muchos, ¿no? También por la pandemia, por no sacar un turno médico, que era complicado y había hasta temor de ir a algunos consultorios. Muchos van a la farmacia y piden enseguida el colirio, la gotita. ¿Esto es bueno? Si se abusa de esto, ¿puede pasar algo? Yo creo que es ideal siempre hacer la consulta, sobre todo porque uno, primero ver si realmente se trata de un ojo seco, las diferentes características, de diferentes lágrimas según las características de cada ojo y sobre todo ver si uno no está necesitando algún anteojo que no está usando o quizás tiene un anteojo recetado hace 2, 3 o 4 años y la situación actual no es la misma que la de ese momento. En esos casos, y por supuesto puede haber otras patologías oculares que uno podría diagnosticar, pero yo creo que siempre es prudente consultar al oftalmólogo y no retrasar las consultas y utilizar la lágrima que le indique el especialista. Bien. Bueno, mientras estamos dialogando, hay gente que ha sido paciente suya y dice, bueno, un gran saludo, me atendí mucho tiempo con él en el Instituto Fleni, dice Graciela, que nos está viendo y escuchando. Bueno, mande un saludo. Así que le extendemos los saludos. Doctor, en dos oportunidades habló de esto, ¿no? De, digamos, de saber cuándo ese anteojo ya no nos hace efecto o cuándo ya no produce el efecto que necesitamos. ¿Cada cuánto es recomendable hacer la visita al oftalmólogo? En los adultos, en un adulto que lo único que tiene es una graduación de anteojo y todos sus otros parámetros han sido anormales y no tiene ningún antecedente en particular o nada adicional a esto, es prudente cada dos años hacer un control. Y en los chicos, bueno, es importante durante el primer año de vida y después a los tres y a los cinco años, siempre y cuando todos los exámenes sean normales. Bueno, eso está bueno lo de los chicos porque en la propia escuela para ingresar se pide. Ahora, ¿qué pasa con los adultos? Como yo, grande, que nunca usé un anteojo, nunca me hice un estudio, ¿me tendría que hacer un estudio? Y es prudente, es prudente ir porque hay algunas enfermedades de los ojos en las cuales, por ejemplo, un anteojo, una miopía en la cual uno se da cuenta que algo está sucediendo y entonces concurre. Pero hay otro tipo de enfermedades que no dan síntomas o cuando lo dan ya la situación avanzó y siempre es conveniente tratarla en el comienzo del problema. Es prudente, aunque uno vea bien, hacer un control porque puede haber cosas que todavía no se manifiestan y que uno puede prevenir. Bien, como un control, como uno se controla todo el resto, el corazón. Exactamente. El enemigo más silencioso que tiene el ojo es la presión ocular. Es decir, uno puede tener presión y no darse cuenta, incluso puede padecerla durante años y no darse cuenta. Pero la presión va generando problemas en los ojos que, por supuesto, son mucho solucionables con una solución mucho mejor cuanto más precoz uno lo detecta. Bien. ¿Y han detectado, doctor, también, aquellos pacientes que probablemente ya tenían un diagnóstico, una patología que con el tiempo o la distancia de la visita al médico se han agravado, teniendo en cuenta, bueno, eso, que no se... De eso hemos tenido, sobre todo en glaucoma, que es presión ocular, en uglopatía, que es una enfermedad degenerativa de las personas mayores que requiere tratamiento mensual y que muchas veces se han atrasado los tratamientos en pacientes que tienen catarata y que por temor a operarse no han concurrido a la consulta. Sí, hemos tenido mucho de eso. Qué tremendo, ¿no? O sea, como que esto de la pandemia nos enfocamos demasiado en lo que es el COVID y la enfermedad y nos olvidamos de todo el resto en muchos casos. Es cierto, pero tomando todas las precauciones hay que controlarse porque para no retrasar diagnósticos y tratamientos. Exactamente. Bien, nos vamos a quedar con ese consejo entonces. Doctor, ha sido un placer charlar con usted aquí en la radio y en el canal del ECO en Tandil. Muy amable. El gusto es mío y un placer conocerla. Gracias. Gracias. Buena jornada. El doctor Pablo Weinberg es médico oftalmólogo contándonos un poquito, bueno, acerca de este disparador que utilizamos para hacer la consulta pertinente en relación a que, bueno, son datos que se tienen a nivel mundial. Ha crecido muchísimo el producto del confinamiento. La miopía que muchas veces empieza con un ojo seco, como nos decía, ¿no? Y sobre todo los más chiquitos que uno los ve por ahí que están con el celular y lo tienen a 20 centímetros. No, y aparte, viste que uno dice... Es una cosa increíble. Hasta uno lo dice como, gracias, mirá qué divino ya como hacen con la pantallita y se los das para que jueguen y no molesten o por ahí vas a algún lugar y los ves a los más chiquititos que ya con el dedito te abren y están con las pantallas y hay juegos. Y claro, como todo en exceso... Sí, tal cual, hay que reducir el tiempo de exposición a ese aparato porque los chicos ya son más que nativos digitales, no sé cómo decirlo. Ya están súper acostumbrados a eso, es lo que se viene. También muchos han tenido esta modalidad solo en pantalla para poder educarse. Así que lo ideal es visitar al médico, al oftalmólogo y después ir a una buena óptica que te recomiende un marco ideal para los chicos como el que teníamos acá de un nene que lo había perdido, que es de goma, entonces no se rompe, con cristales livianos. El cristal también que a veces invertís un poco más, que es azul, entonces no le pasa la luz y es ideal para trabajar en la computadora. Y me gustaron estos tips, bueno, yo no sabía que me tenía que ignorar. Controlar porque nada, ves bien y te parece que eso... Claro, que no tenés ningún problema. Claro. Esto de poner la pantalla más abajo... Claro. Tenés el párpado más abajo, entonces lo que hace es no exponerlo más al ojo. No exponerlo. Sobre todo si está cerrado. Estar iluminado, estar iluminado como estamos. Venimos bien con eso. Sí, necesitamos luz natural. Bueno, claro, tenemos justo corriente de aire. Claro, exactamente. O luz prendida. Te vas a ver.